Chicos, si queréis ver más partidas como estas, os recuerdo que todos los días hago directo, tenéis el link en la pantalla y espero que os guste el vídeo. Ojo, que hemos caído en el mismo sitio. ¡Chaleco lila, let's go! Pues necesito vuestra ayuda. Voy para abajo. Estás abajo mío, ¿no? Sí. Estoy contigo. Estoy recargando, aguanta. Echa para atrás. Vámonos para atrás, están ahí los tres. ¿Una abajo? Sí, los tres. Voy con la Havok, pero sin turbo cargador. GL. ¡Eh! ¿Uno nocket, uno nocket? ¿Otro nocket? ¿El fuego es tuyo? ¡A lo mío! Buenísima. Vale, vámonos. Necesito un arma que no sea estas mierdas, tío. Vámonos. Mira, Lombo. Lo cambio por la Havok, tío. ¿Ballas de pesadas? ¿Me voy a estirar 20 ni que sea? Sí, sí, sí. Te suelto 40 ahí. Vale, vale. Ya voy Lombo-Winman, o sea que no necesito muchas. ¿Se están dando aquí delante mío? ¿Lleva dos? Buenísima, estaba un hit. Sí. ¿Por detrás? ¿Desde ahí enfrente? ¿Una nocket? ¿Dónde ibas deslizándote tan rápido, hija? ¿Qué te has resbalado? Escudo azul aquí. No estoy viendo a nadie esto partido, tío. Buah, yo el anterior estaba igual. ¿Estangulador? No, yo necesito headshots como mucho. No balitas. Ni tú. No balas ahí nada, ¿no? Pesadas yo te puedo dar, ¿eh? No, la ligera, la ligera necesito. No. No he visto que llevasen tan poco. Yo tengo pocas. O sea, voy con 150 para alguna. Hostia, tírame el robocito. Vlade, por fa. Y un punto rojo por ahí, si veis, avisadme. Voy con la Winman sin mirilla. ¿De lifeline? ¿Pasas cerca? Mira, aquí te tocan ligeras, tío. Por poco. Estamos lejillos, ¿eh? ¿Voy o no? Sí, no, sí. No sé si no es donde están exactamente aún. Voy a tirar mi drop, ¿eh? Aquí. No siento que no hayan ido. Aquí sí que tienen ligeras. Y aquí dentro. Y una peacekeeper. No, no, no veo nada por aquí, ¿eh? No creo que hayan ido fuera de zona. Bueno, este drop va a atraer a la gente, supongo. ¿Otro drop? Por cascadas. Sí, no veo. Tío, por favor. Una mirilla para Winman. No es tanto pedir. Tienen que venir, ¿eh? Salad aquí, salad aquí, salad aquí. A la mía también, tío. No tengo ángulo. ¿Te salta uno detrás? ¿Lleva una? ¿No? ¿Qué? ¿Qué hace? No sé. Te ha saltado a Melés, ¿eh? Tengo gente a la mía también, ¿eh, pollos? Vale. Falta uno de estos, ¿no? Sí, pero hay pila de chaleco a la isla. ¿Está aquí en el río? Tengo una mano. Le disparan, ¿eh? 55, 55, sin chaleco. Disparan desde aquí. Vamos a posicionarnos. Desde arriba le disparaban. No, ya estoy muerto. 55. 20 fastback. Sí, vamos por ahí. En el portal nos da tiempo. ¿What? ¡Cantra uno! ¡No me saque la arma! ¡Cantra los tres! Vale, estoy bien. ¿No, que tú no? ¿Me tengo que tirar batería? ¿Mantenlo ahí? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué puta paranea acaba de pasar, eh? Te lo digo. Voy a mirar si llevaban headshots. ¡Coño! Aquí a melee, tú. Lleva una. ¿Derecha? Dos. ¿No? ¿Qué? El del río. ¿Se pira? Lleva una. ¿Cómo corre? Bangalore, chaval. ¡Genudo bicho! Se pira. Me toca dar a pesar que estoy ya. ¿Para dónde? Ah, no. No se pira, no. No se pira, no. Cabrón, es que me tuve que escapar aquí como un puto perro. A ver si llevan headshots, tío, por ahí. Buah, no sé cómo he salido y vivo de aquí. Hostia, lo del portal ha sido muy XD, eh. Se me ha dado muy loco, eh. He ampliado ligero Lila. Y digo, tío, ¿por qué la atravesa? De golpe aparecen tres, ¿sabes? Ampliado Lila. ¿Por qué es tan bueno? Tampoco soy nada de otro mundo. Buenas noches, a lo mejor. Vídeos informativos. Me los veo todos. Eres un crack y un fenómeno. Muchísimas gracias, tío. Os agradezco un puñado, de verdad. Es una tirolina así, ¿no? ¿Me compré la guerra? Estoy contigo. ¿Quién guía? ¿Por aquí, diría? ¿Por aquí? ¿De la izquierda, qué? No, demasiado, no, tío. Puta, vaya, tío. No, que tú no. 55. 88. 88. Queda el del tejado solo. Asoma. Ha salto por detrás. Lleva una. Dos. ¿Este sin chaleco, el otro? Y se pide para atrás. Hay uno aquí bloqueando la puerta. ¿Un miradaje aquí? Te mata. No, no te mata, ¿no? No, nada. Eso. La que se ha llevado esta. ¡Coño, otro aquí! Le reventa el chaleco. Bloqueo la puerta. ¿Viene otro por detrás? ¿Lo está rompiendo? ¿Knocked? Vale, voy yo también por la espalda. Buena. Queda uno. ¿Este aquí delante? ¿Está un hit? Muerta. La que se ha llevado. Colgado. Bueno, es que no, aparte. O sea, me está gustando mucho el combo Lombow-Winman, ¿eh? ¡Buf! Y ahora con el Krabber. Mejor aún. ¿O una Mastiff? Tenéis Mastiff aquí, si queréis. Ah, pasó. ¿En frente mío? Bueno, pues. Pues todos tuyos. ¡Let's go! No, no está nadie. Buenas hostias con el Lombow. Está guay, tío. Ha estado bien, ha estado bien. ¡Let's go! En este he visto a más gente, menos mal. Ha habido un poco de robar policía, ¿eh? Aquí. Yo no. Yo fijo que no. Yo tengo más daño y tengo más kills. Lo veo justo. Ha habido un poco de robar policía. Yo lo veo súper justo. ¡Vamos!